Sobre el proceso electoral interno de Alianza País en el Azuay, Juan Cristóbal Lloret, director provincial del partido, hizo un llamado a los interesados a formar parte de las precandidaturas locales del movimiento político. Hasta el 18 de septiembre tienen la posibilidad de inscribir las precandidaturas. Luego de eso va un proceso en el cual la Comisión Electoral preselecciona 20 nombres. Esos 20 nombres hay un proceso de medición, hay un proceso en el cual la ciudadanía tiene la posibilidad de dar sus criterios. El proceso electoral de selección concluye el 18 de septiembre. Los aspirantes deben tener el respaldo de un centro de revolución ciudadana inscrito para las nominaciones de asambleístas provinciales. Los ERC se pueden registrar en la sede de la organización política hasta el 14 de septiembre, que es la fecha tope para el registro de los comités de la Revolución Ciudadana. Entre los requisitos además están contar con los documentos habilitantes para el cargo, presentación de los documentos habilitantes al Consejo Electoral del Movimiento País, seguido de proceso de inscripción en línea y luego en físico. Representatividad, capacidad, liderazgo, comportamiento ético, los que se pueda definir el número de personas que puedan estar representando tanto el ámbito urbano como el ámbito rural. Una de las exigencias es que si es funcionario público, no debe tener impedimento o juicio de alimentos, no tener recursos en paraísos fiscales y sobre todo que no estén con llamados de atención a lo interno en ética y disciplina del movimiento. El formulario de inscripción está activo en la página web de Alianza País. Los nombres finales se conocerán el 18 de noviembre en las provincias. Liliana Llanes, Unción Televisión.